que bueno me alegra muchísimo bueno jóvenes como ustedes ya sabían el horario de lunes era para el día de hoy entonces hoy nos toca lo que es ciencias naturales bueno siempre nos vamos a ver siempre a las 7 de la mañana casi todos los días nos vemos entonces nos toca la clase de ciencias naturales si no me equivoco y la última hora sería de cívica entonces jóvenes vamos a iniciar un nuevo tema que lo tenemos en el libro de texto ayer hicimos lo que es una evaluación formativa hoy vamos a iniciar un nuevo contenido el día de hoy vamos a ver lo que es el tema de la dinámica de la corteza terrestre tema número 3 unidad 5 página 150 página del libro de texto 150 así mismo chicos si escucharon el director para que le anuncien a sus padres que mañana es entrega de calificaciones para todos los grados así que mañana para que puedan venir sus padres a reclamar sus notas estamos de acuerdo miro bien poquito vamos a ver está Valery Alexandra no se conectó Juan Fernando Luis Fernando tampoco se conectó ok ok chicos entonces vamos a hacer el exploro de la página 150 del libro de texto en el cual nos está haciendo una pregunta y nos dice ¿por qué están en constante desplazamiento los continentes? ¿por qué creen que se da el desplazamiento de los continentes? ¿por qué están en constante movimiento o en constante desplazamiento los continentes? vamos gracias 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 Vamos a ver, ¿quién respondió? ¿Quién ya tiene la respuesta? Vamos, chicos. Gracie, no se me duerma, Gracie. ¿Va a echar ese agua en esa cara, Gracie, que déjeme duerme? No, pero es que está haciendo frío y mal sueño me da. Frío. Bien, vamos a ver, Alex, dígame. Yo puse que cuando las distintas placas que chocan entre sí se suponen una a otra. Ajá, muy bien. ¿Alguien tiene algo diferente a lo de Alex? Vamos, chicos. Jennifer, ¿dónde está Jennifer? Aquí estoy, profe. Pero yo no la miro. Espérenme. Vamos, chicos. Permítanme. Vamos, jóvenes. Vamos, ¿por qué están en constante desplazamiento los continentes? Ya Alex nos dio como una pequeña pista. Vamos a ver los demás. ¿Por qué? Vamos, chicos. Participación. Bueno, yo escribí que por los procesos geológicos conectados sobre la Tierra a lo largo de la estera. Muy bien, podría ser también. Excelente. ¿Alguien más, chicos y chicas? Yo escribí porque están en constante movimiento, por los movimientos de la Tierra, y también influyen las placas tectónicas. Excelente. Muy bien. El desplazamiento de los continentes jóvenes se da por el movimiento de las placas tectónicas. A partir de eso, nosotros ya habíamos hablado con respecto a que la corteza terrestre tenía dos tipos. La corteza terrestre continental y la corteza terrestre, ¿qué? Oceánica. Entonces, a partir de eso, nosotros tenemos las placas tectónicas. Dentro de las placas tectónicas tenemos la placa tectónica continental y la oceánica. Y ellas son las que nos ayudan a manipular esa estructura y la composición de la Tierra. Y esa es la acción del proceso geológico que tienen las placas tectónicas. Voy a compartirles la diapositiva, solo que espérenme un poquito. Ahora sí. Bien. Entonces, vamos a empezar con lo que son la dinámica de las placas de la corteza terrestre. Cuando hablamos de la dinámica, jóvenes, de la corteza terrestre, estamos hablando de las placas tectónicas, el movimiento de cada una de ellas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de las placas tectónicas oceánicas? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de las placas tectónicas continentales? Entonces, a partir de eso, chicos, se manifiestan los siguientes. Cuando hay dos choques de placas continentales, entonces empiezan a formarse lo que son las cordilleras, las sierras, las montañas. A partir de esto, se vuelve la elevación inmediata de lo que es la corteza continental. Entonces, a partir de eso, cuando hay un choque entre ambas, hay una interacción entre las placas. Por ejemplo, esta es la placa continental y esta es la oceánica. Entonces, a partir de eso, jóvenes, cuando nosotros hablamos de las placas tectónicas, estamos viendo la transformación de la corteza terrestre. La corteza terrestre ha estado en un cambio constante, tanto en su estructura como en su composición. Por ejemplo, tiene procesos tanto como externos e internos. ¿Y qué es lo que van a moldear esas placas tectónicas? Moldean la estructuración del continente. Por ejemplo, accidentes geográficos como terremotos, mareas, tsunamis, etc. Y también tienen otro que propicie el desarrollo de la vida de los seres vivos. Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a conocer cuáles son esos procesos geológicos internos. Cuando hablamos de los procesos geológicos internos, jóvenes, ya es la actividad volcánica. Una actividad que va a depender de ese proceso entre el choque de las placas tectónicas. Y que va a depender también, jóvenes, si la actividad es causada por una actividad sísmica, una actividad volcánica, una actividad de tsunami, terremoto, etc. Entonces, a partir de eso, son aquellos que producen la dinámica interna de la Tierra. Y dependen de la energía contenida en el planeta. Por ejemplo, ¿cuál es la principal actividad de estos procesos geológicos internos? Bueno, como ya les había mencionado anteriormente, es el proceso por medio de lo que son las placas tectónicas. Y que a partir de eso, jóvenes, siempre va a estar causada por una actividad sísmica o volcánica. Bien, a partir de eso, jóvenes, también tenemos lo que son las placas tectónicas. ¿A qué nos referimos cuando nosotros hablamos de las placas tectónicas? Pues déjenme decirles que las placas tectónicas vienen siendo la parte exterior de la corteza terrestre o prácticamente de la Tierra. Entonces, aquí ya está fragmentado. Y cuando se fragmenta, empiezan los grandes bloques que se denominan las placas tectónicas. Entonces, a partir de eso, ¿en sí qué son las placas tectónicas? Bueno, las placas tectónicas, estas es la corteza que se denomina y que se encuentra fragmentada en grandes bloques que se dominan lo que son las placas tectónicas. ¿Cuál es la actividad o cómo surgen lo que son las placas tectónicas? Surgen a partir de lo que es el modelo dinámico. Y uno de ellos es la capa de la astenósfera. Que la astenósfera va a tener esa actividad tectónica en la cual se ve responsable del movimiento de los continentes. O sea, del movimiento tanto de lo que es la corteza oceánica con la corteza continental y que van a empezar a transformar supercontinentes. Como por ejemplo, a formarse cordilleras, a formarse sierras, a formarse montañas, a formarse lo que son dorsales oceánicos, fallas geológicas, etc. Entonces, a partir de eso ya empieza la transformación o la formación de los supercontinentes y de las transformaciones de relieves en lo que son la superficie terrestre. A partir de eso, ¿cuáles son las actividades de las placas tectónicas? Bueno, pueden chocar y dar lugar a la formación de lo que son montañas, cordilleras, continentes, etc. Pero también va a depender de algo, va a depender de las cordilleras. Si estas placas tectónicas, al momento de chocar, una de ellas se aleja, entonces aquí ya nos está diciendo que en el fondo del mar o en el fondo marino oceánico puede transformarse en lo que es un despliegue o una falla geológica. Y eso va a depender también, jóvenes, de las rocas que estén en sedimentación dentro de las placas tectónicas. Entonces, a partir de eso, jóvenes, las fallas geológicas que provocan la formación de las rocas metamórficas es debido a la acción mecánica de la fricción que se da en lo que es el despliegue dorsal oceánico. A partir de eso, chicos, dentro de las placas tectónicas tenemos dos tipos de actividades, una actividad volcánica y una actividad cínica. ¿Cómo se da esto? Bueno, se da a partir de lo que son, como les decía anteriormente, las fallas geológicas. Pero ese proceso es extremadamente interno porque la consecuencia que él va a tener es a través del movimiento generado que se está dando en el planeta. Y eso va a depender también la corteza continental en cómo se está desplegando a través de un material o a través del manto de lo que es el núcleo de la corteza terrestre. Entonces, a partir de eso, ya establece que es un proceso geológico interno consecuencia de los movimientos. Uno, producidos por la energía interna del planeta. Y que se da lo que es el volcanismo. Ya el volcanismo lo que sucede es tanto en la corteza continental como oceánica permiten la creación de una nueva corteza mediante el paso del material del manto, o sea, del manto que está en la corteza terrestre, hacia la corteza a través del magma. Por lo general, ¿cómo se va a contribuir el magma? El magma por lo general tiene hasta 700, hasta 1.800 o 1.200 grados Celsius en el cual se puede manifestar lo que es el silicio. Y que a partir de eso va a haber exposición de gases disueltos, como por ejemplo el nitrógeno, el oxígeno, el helio, entre otros. Entonces, a partir de eso empieza a producir lo que es el compacto de agua, de la molécula de agua y dióxido de carbono. Entonces, empieza a formarse en lo que es al fondo del mar, lo que es emergirse en la superficie. Entonces, ya los volcanes lo que hacen es convertir una isla oceánica de acuerdo a la gran acumulación de esa temperatura magna. Y que a partir de eso, la mayoría de las islas oceánicas se contribuyen a lo que es un volcán. Entonces, a partir de eso, si me preguntan, ¿cómo se inactivan estos volcanes? Estos volcanes se van a inactivar de acuerdo a la actividad o a la temperatura magna que está sucediendo en su interior. O sea, a través de lo que es el agua y el dióxido de carbono y cuál es la precipitación de esa temperatura para que el volcán pueda expandirse. Entonces, a partir de eso, tenemos esta actividad oceánica. Bien, ¿vamos bien hasta ahí, chicos? ¿Vamos subrayando? ¿Sí? Sí, profesor. Excelente, muy bien. Me avisan si voy muy rápido. Si voy muy rápido, me dicen. Ok, cuando nosotros hablamos, chicos, aquí tenemos la separación de las placas tectónicas. Si ustedes se fijan, aquí no tenemos un choque dentro de las placas tectónicas. O sea, que cada una agarra para un lado diferente. Ahora bien, cuando está la separación de estas placas tectónicas, jóvenes, puede ser acompañada de una formación de grietas. También podemos tener la formación de lo que es cañones, abismos, e incluso una actividad volcánica que se va a estar generando por la corteza continental y oceánica. Y esto va a depender la cantidad de temperatura expuesta para que pueda surgir lo que es un volcán. Ahora bien, ya aquí en esta otra imagen tenemos algo más diferente. Ya aquí lo que se da son las mareas oceánicas y el viento que producen variaciones en los relieves. Entonces, ¿cómo se da esto? Esto se da a través de lo que es la corteza continental y a través de las placas tectónicas que va a haber un despliegue transformado en ellos. Y va a haber lo que es generar una transformación de relieve. Entonces, a partir de eso, ya las mareas elevadas y el viento producen las variaciones de los nuevos relieves. A partir de eso, chicos, también tenemos un último factor que es una actividad sísmica que viene entrando como los procesos geológicos internos de las placas tectónicas. A partir de eso, tenemos lo que se produce en esos bordes a través de lo que son las placas tectónicas. ¿Cómo se produce esa actividad sísmica? Bueno, esto generalmente, jóvenes, se da a través de lo que es la corteza oceánica y que va a depender del movimiento de las placas tectónicas. ¿Y cómo va a depender? De acuerdo a la transferencia de placas que se acumula esa presión. O sea, al momento de que ellas chocan, inmediatamente sienten la presión en la zona. Entonces se eleva la actividad rocosa en el cual precipita la temperatura y eso hace que paulatinamente el océano, la marea, vaya subiendo, subiendo, subiendo repentinamente hasta que se logra lo que es el sismo. A partir de eso, ¿cómo se logra esta actividad sísmica? Esta actividad sísmica por lo general se genera por la vibración de las rocas que genera lo que es el sismo. Incluso cuando hay una actividad sísmica, jóvenes, por lo general no dura ni cinco ni diez minutos, sino que dura bastante debido a que en pocos minutos esta actividad sísmica puede dañar infraestructura dentro de lo que está alrededor de él, e incluso hasta inundar lo que es una capital. Entonces a partir de eso, ¿cómo ocasiona un cambio drástico al paisaje, a la naturaleza? Pero ¿por qué se da esta actividad sísmica? Porque quiere liberar repentinamente esos gases, esa actividad rocosa que está en la corteza oceánica y que a mayor precipitación o mayor presión de actividad rocosa tenga, hace que la marea se eleve y que pueda expandirse. Entonces por eso es que se crece la marea hasta tener una actividad vibratoria de las rocas en las cuales se viene de un sol o el tsunami. Entonces a partir de eso, jóvenes, se da la actividad sísmica. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas, chicos? No, por favor. Ok, bien. Ok, tenemos también, jóvenes, los procesos geológicos internos. Ya cuando nosotros hablamos de los procesos geológicos internos, ya son generados a partir de lo que es la atmósfera y la hidrófera. La hidrófera, jóvenes, es una de las grandes cortezas terrestres en las cuales es la acumulación de agua. O sea, cuando hablamos de la hidrófera, sabemos que la hidrófera, ¿qué es, jóvenes? Si lo vimos en el primer tema, ¿qué es la hidrófera? Es el que es el componente acuoso de la Tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que es el que tiene mayor cantidad de agua en el planeta Tierra. Entonces a partir de eso, jóvenes, hay varias transformaciones y progresivamente lo que son parte de lo que son relieves que moldean estos procesos geológicos externos. Entre ellos son la meteorización. Cuando hablamos de la meteorización, jóvenes, es el despliegue rocoso directo que se da a través de la corteza terrestre. Y esto de los meteoritos, o meteorizarse, viene siendo una actividad dentro de lo que es la atmósfera. A partir de eso, ¿cuáles son los dos procesos que comprende? Bueno, comprende lo que es una actividad mecánica y una actividad química. Esa actividad física o mecánica, jóvenes, es si la roca se va fracturando en pequeños pedazos y su composición no cambia. Ya química es cuando las propiedades químicas de los minerales y demás sustancias se componen de rocas y se, por acción de óxidos, ácidos, agua, oxígeno, nitrógeno, hielo, perdón, helio, entre otros, que tengan esa actividad potencial que abunde en lo que es el ambiente. Entonces, a través de eso se va formando lo que son la meteorolización. Ahora bien, ¿cómo se da la erosión? La erosión más que todo es como un desgaste dentro de lo que son los relieves y que estos desgastes se van a dar a partir de lo que son una acción de viento o una acción de agua. Y esto va a depender dentro de lo que es la atmósfera y parte de lo que es la hidrófera. A partir de eso, jóvenes, también tenemos lo que es el transporte. Ya cuando hablamos del transporte, no es el transporte que agarramos para venir al trabajo, tampoco es el transporte que agarran ustedes para irse a un lugar. Cuando hablamos del transporte, jóvenes, estamos hablando de que generan un material fragmentado. ¿Y qué es eso? Bueno, va a generar todo ese material fragmentado por lo que es una acción de lo que es la erosión y la meteorización y va a empezar a crear una acción de ríos, de glaciares, de lagunas, y que va a tener esa precipitación de viento y marea. Y por esto depende, este transporte arrastra estos materiales a la gravitacionalidad, o sea, a la gravedad. Y eso va a depender, jóvenes, del material fragmentado que se está formando en ese momento y cuál es el material que se ve arrastrado con respecto a la sedimentación, a los glaciares, a los glaciares, perdón, a los vientos y a las mareas. Entonces el transporte es el arrastre de los materiales fragmentados por los ríos glaciares, los vientos y las mareas, y por efecto de la gravedad. Y tenemos el último, chicos, que es la sedimentación. Ya la sedimentación tiene bastante que ver con lo que es la meteorización o lo que son materiales meteorizados, que esto va a partir de lo que es una erosión volcánica o a partir de un transporte, más que todo como un transporte de un lugar a otro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se moviliza lo que es parte de un producto de agua con el viento. Entonces, a partir de eso, cuando estas partículas se unen, empiezan a producir lo que son nuevas partículas como lo que son arcilla, arena, y así se van sedimentando en áreas llamadas cuentas de sedimentación e incluso lo que son las arenas movedizas. Entonces, a partir de eso, se da esto de la acumulación de los materiales, pero a partir de lo que es la erosión, meteorizados, con respecto al transporte abundante de agua. Y cuando estas partículas se unen, empiezan a formar lo que son estas cuentas de sedimentación. Preguntas hasta aquí, chicos. ¡Apro! ¡Apro! ¿Terminaron, jóvenes, de subrayar? Sí, profesor. Ok, aquí tenemos, jóvenes, lo que les estaba mencionando sobre la actividad de los meteoritos o lo que es la meteorización física química. Cuando hablamos aquí en el inciso A es cuando esta meteorización es provocada por lo que es agua. Esta sedimentación lo que hace es eliminar toda la actividad del agua producida en este arroyo. Entonces, a partir de eso, empiezan a formarse pequeñas grietas por medio de lo que es la lluvia. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se forman las grietas y se van formando lo que son las sedimentaciones rocosas. Ahora bien, ya aquí, si ustedes se fijan, el desplazamiento del agua ya está avanzando en todo lo que es la superficie continental. Ahora bien, ¿qué sucede aquí? Aquí lo que hace es que desciende la temperatura en la noche y empieza a formarse lo que es el agua en hielo. Entonces, se congela el agua. Y al convertirse congelada o al convertirse en hielo, entonces esta puede lo que es contrarrestar el volumen sumergido que había en lo que es en el caso A. Entonces, empieza a tener mayor precipitación en lo que son las paredes rocosas o en las paredes donde hay presencia continental. Entonces, a partir de esas paredes de esta grieta, empiezan constantemente en congelación. Y ya cuando empieza nuevamente a ser lo que es una alta temperatura de calor, entonces empieza lo que es el descongelamiento del hielo. Y una vez que empieza el descongelamiento del hielo, entonces eso hace que esta actividad rocosa que estaba aquí, chicos, se desprenda. Y eso va formando la estructura de nuevas rocas dentro de lo que es la corteza continental. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. Ok, chicos. Entonces, realizar la actividad del libro de texto, página 100. Vamos a ver, me perdí. 151. Jennifer, me gustaría saber por qué me tiene apagada la cámara. En toda la clase la ha tenido apagada, Jennifer. Yo la tenía encendida, profe. No, la tenía apagada, Jennifer. Vamos, los quiero ver trabajando. Vamos, los quiero ver trabajando. Gracias. 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 Ok, Joan, necesito que me suba el tema que vimos ayer porque usted no me ha entregado todavía el tema. Perdón, es la evaluación formativa. No tengo a Joan que me haya entregado la evaluación formativa. Profe, no la he subido porque no he terminado el crucigrama, no la entiendo mucho. Pero el crucigrama lo hicimos ayer en clase, Joan. Es que me salió. Pídale a algún compañero que le ayude con el crucigrama. Pero imagínense, ya me estoy entregando tareas tarde. Y es lo que yo no quiero, que me entreguen tareas tarde. Vamos, pilas. ¿Terminaron? Son rápidos. ¿Ya, Feth? ¿No se me duerma? ¿Terminó ya, Feth? Sí. Excelente, muy bien. ¿Ángel? Sí, profe. Bien. ¿Keylin? ¿Keylin, que la miro toda platicona? Ya terminó. Ah, muy bien. ¿Álex y Berenice? Ya. Excelente, muy bien. ¿Todos terminamos, chicos? ¿Sí o no? Jennifer. ¿Terminó Jennifer? ¿Terminó Jennifer? Ok, bien. Entonces, jóvenes, vamos a empezar y vamos a corregir si alguna nos salió mala o buena. ¿Bien? Ok, vamos a ver. Nos dice, le aplico, marque con unas X los enunciados verdaderos. ¿Las montañas son uno de los resultados del movimiento de las placas tectónicas? ¿Verdadero o falso, chicos? Verdadera. 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 Muy bien. ¿La separación de las placas tectónicas produce lo que es una actividad volcánica? Verdadera. Verdadera. Muy bien. Verdadera. ¿En la meteorización física de las rocas, ellas cambian su composición? Falsa. Falsa. Muy bien. Falsa. ¿La erosión es el principal agente de modificación de la corteza terrestre? Sí. Verdadera. Falsa. 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 Acuérdense que más bien la erosión viene siendo el desgaste de los relieves. Entonces, a partir de eso no puede transformar o hacer modificación de la corteza terrestre, sino que ese se va desgastando a partir de esa actividad de viento con agua y se va formando lo que es el relieve. Por ejemplo, cuando las grietas, cuando hay agua, entonces empieza la formación de lo que es la formación de, ahí se me olvidó, de las rocas. Entonces, a partir de eso es el desgaste del relieve. Entonces, a partir de eso, jóvenes, es falsa. Bien. La siguiente. ¿La actividad sísmica es una consecuencia del movimiento tectónico? Verdadera. Verdadera. Muy bien. Excelente, chicos. Gracias. 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 Okay, chicos. Entonces, vamos a hacer una tarea ahorita. Bien. Vamos a hacer una tarea con respecto al tema 4, en el que va a consistir en 5 puntos. Me van a hacer ahorita lo que es un esquema de un mapa mental. Recuerden, mapa mental no es lo mismo que mapa conceptual. El mapa mental solo son palabras claves con ilustraciones. En este caso, ustedes tienen que dibujar. Entonces, ahorita me van a trabajar en ese mapa mental sobre el tema 4, los accidentes geográficos. En páginas blancas. Si ustedes desean hacerlo en páginas blancas, lo pueden hacer en páginas blancas o si no, en el mismo cuaderno. Y pónganle tarea número 1. ¿Sería la tarea número 1, verdad chicos? Sí, ¿verdad? Ok, entonces pónganle tarea número 1, mapa mental, los accidentes geográficos. Profe, ¿qué vamos a hacer? Disculpe que no tenía internet. Ok, ahorita Jennifer, nosotros ya terminamos el tema número 3. Ya hicimos el aplico. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Ahorita vamos a hacer lo que es un mapa mental. Acuérdense que el mapa mental no es lo mismo que un mapa conceptual. El mapa mental tiene que tener ilustraciones y tiene que tener palabras claves que ilustren el contenido. Entonces, a partir de eso, vamos a hacer este mapa mental con respecto al tema número 4, que son los accidentes geográficos. Vamos, Jennifer, pero trabajando, que no la veo trabajando. Vamos, Jennifer, pero trabajando, que no la veo trabajando. ¿Joan? ¿Joan me escucha? ¿Joan? 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 Gracias. 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 Jennifer, ¿a qué hora piensa trabajar, Jennifer? Yo no la miro trabajando, Jennifer. Gracias. 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 Ok chicos, bien, ya solo nos hace falta un minuto para terminar la clase del día de hoy, entonces me gustaría lo siguiente, en Classroom ya está habilitado para que puedan subir el tema que vimos hoy, el subrayado, tanto con el Exploro y el Aplico Resuelto, bien, el mapa mental chicos se lo voy a dejar para el día jueves, para que lo puedan hacer bien bonito, lo coloreen bien bonito y tengan creatividad para entregar lo que es el mapa mental, ¿Estamos de acuerdo chicos? Sí, profe, no, profe. Ok chicos, entonces nos vemos hasta la última hora, así que cuídense. Gracias. 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 Gracias.